Después de pasados tantos años, puedo repetir, con la mano en mi conciencia, que lo que asenté fue la verdad imparcial y severa. Conservo impresiones horriblemente dolorosas de la hazaña, de la envidia de las pasiones personales de Valencia y Santa Ana, las hostilidades de sus círculos, las calumnias y chismes rastreros que tienen pajas encendidas, volaban a las alturas y producían desastres y ruinas. Recuerdo también las ilusiones y las esperanzas de victoria, tan sinceras, tan nobles de la generalidad y tan dolorosamente desvanecidas. El momento en que el joven Agustín Iturbide se puso al frente del batallón de Zelaya gritando, ¡Conmigo, muchachos! ¡Mi padre es el padre de nuestra independencia! Me conmovió hondamente. González Mendoza lanzándose como un torrente sobre las cabezas enemigas, cantando con sus oficiales el himno nacional, ¡era magnífico! El asalto a Padierna, la llegada ahí de los yanquis, el encaramarse uno a la asta bandera, derribarla, desgarrarla, repisotearla orgulloso, fue horrible. Yo lo veía a través de mi llanto y ahuyaba como a una mujer. Me dolía la sangre, gemía algo dentro de mí que me espantaba. La muerte hubiera sido como agua pura y fresca para mi alma sedienta. Un instante, un solo instante que apenas se habría podido medir con la luz del relámpago, tuvimos una alucinación de victoria. Un oficial oscuro, de celaya, pequeño de cuerpo, delgado, de movimientos rápidos y con estridente risa, se caló su sombrero ancho forrado de tela, empuñó su espada, dirigió unas cuantas palabras a los soldados que lo rodeaban y... marchó, arrastrando cuantos obstáculos se oponían a su paso hasta Padierna. Allí asaltó, mató, aniquiló cuando se le opuso. Se hació a la asta bandera, se encaramó y derribó hecho trizas el pabellón americano. Y restituyó a su puesto nuestra querida bandera de Iguala, que parecía resplandecer y saludarnos como un ser dotado de corazón y grandeza. Todas las músicas prorumpieron en dianas. Todos los estandartes, guiones y banderas se agitaron en los aires, y todos vitoriamos con lágrimas varoniles aquel instante robado a la fatalidad de nuestro destino. Suavilla, que así se llamaba el hermoso oficial autor de la hazaña que acabamos de referir, quedó mortalmente herido. Y en los últimos días que atravesó acompañado de la música, sufría aún las consecuencias de aquel arrebato que coloca su sitial y su fama en un lugar tan distinguido de nuestros fastos militares. La muerta gloriosa de frontera, la impasibilidad del general Salas, la herida de blanco, todo haría de tener a mi memoria si no la embargase en los últimos momentos de esa batalla. El declive de la loma que ocupaba el señor Valencia, que era como base de una sección de la Serranía del Sur, estaba circundado de mal país y hondísima barranca, cuyos bordes, en semicírculo, daban al norte o límite del pueblo de Coyoacán. Los americanos habían circunvalado la loma, penetrando por el mal país y la barranca hasta tener y como abrazar nuestro campo. Pero a las alturas de Coyoacán, se había mandado como auxilio, pero sin orden de batirse, la brillante división del general Don Francisco Pérez, que se sitió perfectamente para coger entre dos fuegos al enemigo. Entonces, la confianza en el triunfo fue completa, llovieron felicitaciones, se expidieron despachos y se entregaron a los más increíbles delirios, los hombres de aquella benemérita división. Creo de toda justicia mencionar al jefe Don Agustín Cires, que por dos veces desalojó a los americanos de Padierna con heroica bravura, al señor García, que perdió una pierna en la acción, y al capitán Feliciano Rodríguez, que aunque ayudante del señor Valencia, se lanzaba con ardor a los mayores peligros en auxilio de sus compañeros de armas. Pero cayó la noche. Se suspendió toda correspondencia entre las filas del general Santa Ana y las nuestras. En la oscuridad se sentían los avances del enemigo cabalmente del lado que nos creíamos protegidos. El general Valencia mandó a expertos exploradores del terreno, los que volvieron diciendo que todas las fuerzas del general Santa Ana se habían retirado, dejando abandonados los puntos más importantes y quedando nuestras posiciones encerradas y sin salida a discreción del enemigo. El general Valencia conoció lo comprometido de tal situación y nos convencionó a don Luis Arrieta y a mí para que fuésemos a San Ángel a hacer presente al señor Santa Ana nuestra posición. El señor Santa Ana se encontraba en San Ángel, en la casa del general Mora, y allí acudían en el tropel consiguiente a las circunstancias, políticos, soldados, jefes agiotistas, arrieros, etc., atropellados por correos que entraban a caballo hasta el patio en que se apiñaban mujeres, ordenanzas, chimoleras y gentes de la servidumbre. Era el patio un laberinto de piernas, tablas, canastos y estorbos de esos que se escapan al inventario más perspicaz. El general, rodeado de sus favoritos, daba sus órdenes junto de una mesita redonda alumbrada por un quinqué y rodeada de escribientes. Entonces, penetramos a la estancia Arrieta y yo, y Arrieta, que era muy pulcro y bien hablado, le expuso la situación que guardaba el general Valencia. —No me diga usted. Ese es un ambicioso insubordinado que lo que merece es que lo fusilen. ¡Borrachón! —Señor, vuestra excelencia hará lo que crea justo, pero este ejército no puede sacrificarse. Usted no debe darme lecciones, ¿estamos? —No empiece yo mis escarmientos por ustedes. —Auxilio, auxilio, y exponer yo mis tropas a la lluvia, al desvelo por un... Aquí no es posible repetir las palabras que saltaron de los labios de su Alteza. —Mis soldados a la intemperie. —¿Qué dicen ustedes? Dirigiéndose a mí. —Es que aquellos soldados no están bajo de techo ni divirtiéndose. Observé yo. —Eh, silencio. —¡Lárguense ustedes de aquí! —¡Fuera! —¡Malditos! Y nos salimos llenos de rabia y de dolor. La noche estaba oscurísima. Llovía atupido. Constantes relámpagos alumbraban la serranía y se reflejaban en las corrientes que descendían de las lomas. Tuvimos que hacer un inmenso rodeo casi a la espalda de los montes de Zacatepec y la campana. Después de una penosísima travesía llegamos al campo. Ni una avanzada, ni una avanzada, ni un rumor parecía un desierto. La tiniebla espesísima, las fogatas apagadas, el ruido de la lluvia percibiéndose en las hojas y ramas de los árboles que aparecían y desaparecían como fantasmas con los relámpagos. Llegamos a la tienda del general, que nos recibió en la puerta. —¿Qué dices, Santana? —le preguntó a Arrieta. Este, en buenas palabras, le dio cuenta de nuestra comisión. Entonces, como una explosión, desencajado, loco, perdió en tempestades de ira. Gritaba Valencia, —¡Traidor! ¡Nos ha vendido! —¡Nos entregan para que nos despedacen y acaben con la patria! A estos gritos, en la negra sombra, surgían como fieras grupos que se sospechaban. A relampaguear se veían soldados huyendo en varias direcciones. Se oían como aullidos de mujeres. Estallaban truenos de fusil y de pistola. Corrían caballos sueltos, desbarrancándose en la ladera. Realmente la derrota estaba consumada en aquel momento. Al amanecer el 20 de agosto, los americanos, volteando nuestra posición por movimientos efectuados con la velocidad del relámpago, inclinaron su artillería y la nuestra sobre las fuerzas dispersas que huían por el descenso de las lomas y quedaron regueros de cadáveres, heridos que se arrastraban moribundos. Carros hechos pedazos y mujeres enloquecidas de aullar, con los brazos levantados y los ojos de lobas perseguidas. Aquella avalancha rodaba. Se escurría loca, espantosa, en dirección de Churubusco. En la ahondanada de una loma, tendido en el suelo, en mangas de camisa muy ensangrentadas, se encontraba un joven como de 25 años, de notable postura. Un hombre lo atendía con diligencia cariñosa, conociéndose sin esfuerzo, al facultativo diestro y experimentado. Pero acerquéme al grupo y reconocí en el cirujano a mi ilustre amigo Antonio García Gutiérrez, autor del Trovador y Honra de las Lenguas Españolas. Antonio, ¿qué es esto? ¿Qué haces aquí? Guillermo, mi raza, mi raza. Y en efecto, García Gutiérrez fue un ángel de caridad en aquellas circunstancias, y yo, cuando columbro entre sus laureles su recuerdo, le veo con gratitud, resplandeciente de bondad para con los defensores de mi patria. Me precipitaba como todos en dirección de Churubusco. Cuando me alcanzó un dragón de los que tenía el general Valencia como ordenanzas de mucha confianza, emparejó con el mío su caballo, me dijo que nos apartáramos de la corriente, que tenía que hablarme de parte del general. Yo vacilé, porque sabía las órdenes terribles que había recibido el general Peña y Barragán, de fusilar a Valencia donde lo encontrase, sin más formalidad que la identificación de la persona. El soldado me mostró una contraseña para mí inequívoca, y lo seguí por senderos llenos de precipicios. Debajo de un árbol, con una manga morada y desfigurado totalmente, encontré al señor general Valencia. Estaba a su lado José María Velázquez de la cadena, llamado en el ejército El Chico, mi compañero de colegio, oficial inteligentísimo y con gran partido en la buena sociedad por su finura y tacto de hombre de mundo. Nos dijo el general a dónde partía, las precauciones que teníamos que tomar para encontrarlo, el nombre de Ferrer que adoptaba y las comisiones, las de cadena, referentes a asuntos íntimos de familia, y las mías cerca de personas que se hallaban al lado del general Santa Ana y con las que deseaba diligenciar garantías para su juicio o salida del país. Con profunda amargura nos despedimos del general, después de protestar el cumplimiento fiel de sus encargos. El general mostraba tristeza hondísima, más que todo por no seguir peleando por la patria. La familia del señor Valencia estaba viviendo en Cuautitlán, y allá nos dirigimos haciendo un rodeo inmenso por las lomas del rey, los morales y tierras de Santa Mónica y Tizapán. Nuestros asistentes nos acompañaban contentos, y en menos que canta un gallo cambiaron de trajes bélicos por sombreros de petate y calzoneras abiertas, sillas de arriero y adminículos campestres. Las negras nubes que entoldaban nuestro espíritu cedían el paso a algunos rayos de luz de esperanza y dejaban que cantaran las ilusiones a nuestro alrededor. Este Pepe Cadena, con sus ojos verdes, su nariz de águila, su pelo rubio y sus manos tan expresivas como su lengua, era un archivo precioso de crónicas escandalosas, un almacén de chistes, una colección de genealogías subterráneas, de próceres y dignidades eclesiásticas, y un mosaico precioso de escritos, amores ilegítimos y falsificaciones de todo género, de clarísimo talento, mucha lectura de principios científicos, le hacía lugar distinguido entre soldados que de oídas citaban lo mismo a Napoleón que al Moro Musa, lo propio a Voltaire, que se creían a la altura del propio Gloucésar cuando sabían de memoria algún capítulo de la ordenanza. Pepe era consultado para las intrigas revolucionarias, y hombres de cierta importancia como Bacedre, Juan Pesarrequena y otros, lo aceptaban en su aprecio e intimidad. Burla burlando, caminamos algunas leguas, y pardeando la tarde, entramos en Cuautitlán, dejando a cadena fuese en busca de la familia del señor Valencia, y citándolo para la salida del pueblo. Atravesaba paso a paso la calle real, exánime de hambre y de sed, cuando en un balconcillo a raíz del piso de la calle, llamaron mi atención los ojos más lindos, más luminosos y más seductores que se pueden imaginar. Yo no me aprecio de combustible, pero aquello era mucho para un corazón con ciertas propensiones a lo frágil, como el mío. Acorté el paso, compuse mi postura, y con voz llena de comedimiento pedí a aquella hermosa dama un vaso de agua. La señora, con exquisita cortesía, dio las órdenes y me instó para que descansase con tanta señoría como finura. Dejé los caballos a la puerta, entré en un saloncito muy limpio con sus ladrillos colorados, con sillas de tule y un gran cuadro con una dolorosa en la cabecera de la sala. Mucho deben haber sufrido ustedes con su derrota, me dijo la señora. Pero, ¿quién le ha dicho a usted? Oh, luego se conoce. Ustedes deberían extraviar camino. ¿Vinieron a ver a la familia Valencia? Guardé silencio. No quiero ser imprudente, pero parece que veo el desastre. Valencia y Santana, cada cual por su lado, cometiendo desaciertos. Pérez voluntarioso, la caballería sin poder obrar con jefes ineptísimos. Me arrebató la cólera y puesto de pie le dije, señora, eso es injusto. La caballería ha sido heroica, principalmente en el encuentro de San Jerónimo. ¿Quién la mandaba? El coronel Frontera. Lo mismo que todos. Señora, por Dios, no diga usted eso. Yo le he visto caer acribillado a balazos y esforzándose por avanzar bañado en sangre, vitoreando a México. Entretanto, la señora se alzaba pálida, como una muerta. Avanzó, entró a la recámara, salió con sus dos hijos, como dos ángeles, los puso frente a la Virgen y con un acento que encerraba todos los dolores, clamó, dirigiéndose a la Virgen. Madre Santísima, ampara a estos niños que ya no tienen padre. Y cayó al suelo como herida por un rayo. Yo salí precipitado de aquel lugar con el corazón hecho pedazos.